Hola, contestamos Historia 5. Te invito a que veas el video, te suscribas, me regales el like y lo compartas. Recuerda que en Next Primaria tenemos explicados y resueltos los libros de quinto grado de primaria, como Desafíos Matemáticos 5, Español, Historia y Ciencias Naturales. Visita la página y el canal de YouTube y también tenemos contestados los demás grados de primaria. En la página 39 de tu libro tenemos el punto número 2 que consiste en completar el siguiente cuadro. El punto 1 recuerda que es acerca de la pregunta detonadora que se explicó en el video anterior. Al terminar de contestar, vas a explicar, a comentar sobre lo que has aprendido en este bloque allá con tu maestro, en tu grupo. Y si te encuentras en tu casa, coméntalo con tus familiares. En esta parte de aquí te dice que marques con una X tu nivel de desempeño durante el bloque. ¿Será que tu desempeño fue excelente, regular o requieres esforzarte? Yo me voy a evaluar para decirte cómo lo tienes que hacer. En mi caso, yo considero que mi desempeño fue excelente porque le eché un montón de ganas y me puse bien abusadilla. ¿Tú, cómo fue tu desempeño? ¿Excelente, regular o requieres esforzarte? Después vas a contestar esta pregunta. ¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño? En mi caso, yo voy a escribir lo siguiente. Es un ejemplo. Así es que vamos a ver. Yo creo que a mí me falta dedicarle más tiempo al estudio que a mi celular y a los videojuegos. Porque resulta que a veces el celular parece que me llama y me dice, ven y distráite. Así es que también tengo que poner más atención en clases. Y te doy un consejo extra. También es importante seguir los procedimientos de los videos de MeX Primaria para llegar a las respuestas para poder sacar buenas calificaciones y darle me gusta y suscribirme. Bueno, esta parte tú no lo pongas, pero es un consejo. Y aquí tú vas a escribir entonces lo que necesitas mejorar. Piensa, analiza y escribe tu respuesta en tu libro. Vamos a ver la evaluación que se encuentra en la página 40. Realiza lo que se te pide. Completa el texto con las siguientes palabras. Si te das cuenta, tienes un montón de palabras que vas a tener que acomodar en el texto que se ve a continuación. Pero no te asustes si te sobran palabras porque no todas se usan. Vamos a empezar a analizar el texto y en base a eso vamos a colocar cuál corresponde. Tenemos que la consumación de independencia, hablando de México, México, puso fin al periodo del dominio español. Recuerda que México estaba dominado por los españoles. Listo, ya lo pusimos. Mira, aquí están. Pero para que el nuevo país pudiera salir adelante, debía ser frente a varios problemas. Como él, resulta que teníamos un atraso económico. Porque después de la guerra de independencia, gastó mucho dinero México y había un gran atraso económico. Pues 11 años de guerra habían dejado arruinado a los sectores productivos. Además, se pensaba establecer un gobierno de qué tipo. Resulta que querían poner un gobierno monárquico. Vamos a ver por qué. Mira, en esta parte de tu libro que dice... Este pacto encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concretaron el plan de Iguala, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. Esto significaba que debía haber un rey, pero éste no gobernaría según su deseo, sino con base a una constitución. Entonces, ellos pensaban que debía haber ser gobernado en ese momento un monarca. Pero los centralistas, recuerda que estas personas que se consideraban como centralistas son aquellas que querían que todo el poder de México recayera en una sola persona y que estuviera en un solo lugar, en este caso, en la Ciudad de México. Estas personas centralistas deseaban fortalecer el poder del presidente, mientras que los federalistas... Recuerda que los federalistas son aquellos que quieren que el gobierno no esté concentrado en una sola persona, sino que estuviera concentrado en cada estado o entidad, es decir, entre los gobernadores. Entonces, los federalistas buscaban el equilibrio de poderes y fortalecer los estados. Continuamos. Al término de la guerra de independencia, varios países estaban interesados en establecer relaciones comerciales. Recuerda que cuando México ya era independiente, muchos países europeos querían comerciar con México, con nuestro país, pues querían adquirir productos mexicanos. Sin embargo, hubo conflictos con algunos de ellos. Tal fue el caso de... Recuerda que en 1832 tuvimos problemas con Francia, en la famosa guerra de los pasteles allá en Puebla, porque ese era el pretexto que quería Francia para invadir México, porque quería Francia hacernos colonia. Y también tuvimos problemas allá en Estados Unidos. ¿Entre qué años? Entre el año de 1846 y 1848. La guerra contra este último país culminó con la pérdida de territorios. Bien, hasta aquí vamos perfectamente. Very good. Ahora, esta guerra con Estados Unidos culminó con la pérdida de una gran cantidad de territorio de México. Resulta que perdimos California y también Nuevo México. Lo cual representó un duro golpe para México. ¿Cómo no? Imagínate, Estados Unidos, bien abusivo, dijo, mira, México tiene problemas económicos, tiene problemas con medio mundo, pues vamos a quitarles gran parte de su territorio. Así es que ya había perdido México, Texas al principio, porque recuerda que Texas se había, según él, independizado, pero luego resulta que no, lo agarró Estados Unidos. Durante este periodo, la gente se divertía acudiendo a qué? A corridas de toros y a peleas de gallos. Listo, hemos terminado con esta parte de la actividad. Si tú visitas www.mexprimaria.com.mx, que es la página oficial del canal de Mexprimaria, aparecerá algo así. Si tú quieres ver un video más fácilmente para que lo encuentres, si tú seleccionas el botón de lista de videos, te va a preguntar en qué año vas. Selecciona el grado que tú vayas para encontrar ese video más fácilmente. Por ejemplo, en quinto grado. Seleccionas el botón de quinto grado y verás las materias disponibles que tenemos en este momento para quinto grado que se encuentran ya resueltas y explicados. ¿Cuáles? Desafíos matemáticos. En matemáticas 5, tenemos español 5, historia 5 y ciencias naturales 5. Entonces, selecciona la materia que tú desees hacer la tarea o estudiar. Por ejemplo, desafíos matemáticos 5. Aquí vas a encontrar todo el libro ya resuelto de matemáticas 5. Selecciona tu video buscando el número de página que tú desees estudiar. Estudiar, por ejemplo, la 102 o qué tal, la 94. Y dale clic en esta parte del dibujito del video. Con el mouse, seleccionalo y listo. Ponte a hacer tu tarea o a ver tu video o a estudiar. Entonces, vamos a seguir contestando en la página 41. Te dice que marques el inicio que corresponda a la respuesta correcta. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes mapas corresponde a la primera organización territorial que tuvo México al ser independiente? Tenemos tres opciones. Tenemos la opción A. Y mira, este es el territorio que tenía México en la opción A. Opción B. Resulta que México en esta opción abarcaba la Alta California, Nuevo México, Texas e inclusive llegábamos hasta Costa Rica. Es decir, que México era súper mega grande en la opción B. Y en la opción C, aquí tenemos el mapa como lo conocemos actualmente. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿De qué territorio tenía México cuando recién nos independizamos de España? Resulta que era la opción la B. Así es que ahí pone un gran tache, seleccionalo o ponle ahí un circulito, lo que tú quieras. Listo. Seguimos con la siguiente. Número tres, una de las propuestas de los federalistas era que, ¿cuál era una propuesta federalista? ¿Un monarca español asumiera el trono de México? No, no es. Esta era la forma de pensar de los centralistas, de los conservadores. ¿Ve? ¿El presidente tuviera mayor poder que el Congreso? No, esa es la forma de pensar de los conservadores, de los centralistas. Así es que no, esta no. Por lo tanto, la ganadora es la C. ¿Los estados contaran con un gobierno y una constitución propios? Esta sería la respuesta. Nos vamos con la pregunta cuatro. Un acontecimiento que causó la guerra entre México y Estados Unidos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue uno de los problemas en el cual Estados Unidos nos invadió y nos agarramos del chonco con Estados Unidos? Inciso A. ¿Fue la guerra de los pasteles? No, no. La guerra de los pasteles fue cuando nos peleamos con Francia, allá en Puebla. Inciso B. ¿La incorporación de Texas a Estados Unidos? Exacto. Resulta que Texas iba a ser un país independiente y Estados Unidos, bien abusivo, le dijo, vente para acá, Texas, yo te adopto. Y eso causó problemas porque recuerda que Texas, antes era de México, y Estados Unidos, bien abusivo, se lo añadió. Y no fue tampoco el cambio de gobierno de una república federal a una centralista. Entonces, la respuesta es el inciso B. Esta fue una de las causas por las que México tuvo problemas de guerra con Estados Unidos. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información. Si fue así, regálame ese poderoso like. Te invito a que te suscribas y que le des clic en la campana de las notificaciones. Y nos vemos bien prontísimo en el próximo videito. Bye bye. Bye bye.